¿Qué hay que hacer para evitar todo este tipo de cosas? ¿Qué hay que hacer para que el árbitro sea mejor y tenga mejor responsabilidades de mejor calibre y sea respetado sobre todo? Mira, nosotros hemos hecho todo un trabajo, primero para abatir la prepotencia del árbitro, porque a veces la reacción del jugador es especialmente porque el árbitro no se comporta de una manera correcta con él. Eso es lo primero. Lo segundo es propender a que el árbitro no tenga por qué aguantar ni faltas de respeto ni insultos. Yo no sé si en alguna ocasión, lo ignoro sinceramente, les dijeron que había que hacerlo, pero aquí la instrucción no solamente mía, sino de la liga, de la federación, es que el respeto sea mutuo, que el árbitro no tiene por qué aguantar ese tipo de cuestiones. Y la otra, pues la incorporación de la tecnología. Yo creo que, si bien es cierto, la implementación del VAR no va a abatir el error arbitral, porque ese va a estar presente siempre, va a quitar el error garrafal del árbitro, ese error que todos hemos cometido en algunos partidos y que ahora va a tener remedio. Entonces, creo que esos tres elementos pueden ayudar muchísimo a que esto mejore.